Música Buenas tardes, bueno hoy vamos a practicar nuevamente el mindfulness que ya os expliqué que era vive el momento, vive el aquí ahora y vamos primero que nada, porque siempre es bueno empezar lo que es la clase que queremos ahora mismo, estos 5-10 minutos que estemos juntas que empecemos con una buena postura corporal ¿Cuál es la postura corporal correcta para mindfulness? Pues la postura corporal correcta es espalda bien recta pies bien apoyados en el suelo y las dos manos, las palmas de las manos mirando hacia el techo esa es una buena postura corporal, sobre todo tener la espalda bien recta ¿Por qué motivo? Pues porque cuando tenemos la espalda bien recta lo que estamos haciendo es que la energía fluya cualquier respiración que hagamos es pura energía y eso nos ayuda a que fluyamos en la vida y en todas las cosas que hagamos por lo tanto, en esta posición que os acabo de sugerir vamos a inhalar y exhalar lo que hicimos el otro día inhalamos profundamente y soltamos el aire volvemos a inhalar volvemos a soltar volvemos a inhalar y volvemos a soltar vuelvo a inhalar y suelto cuarta vez volvemos a inhalar y soltamos muy bien se me ha olvidado comentaros una cosita y es que cojáis de la cocina si tenéis una pasa un fruto seco digamos cualquier alimento valdría pero normalmente se sugiere hacer la práctica con una pasa una uva pasa o una fibula pasa ¿vale? pues nada vamos a hacer un un paroncito para que vayáis a por la pasa muy bien si ya tenéis la pasa ahora vamos a empezar con la práctica esto es una práctica que se suele hacer muchísimo cuando estás cuando estás aprendiendo ¿no? a trabajar con mindfulness aquí tenéis es una pasa y la sugerencia es que observes la pasa observes bien la pasa habitualmente estamos más pendientes de otras cosas y de todas estas pequeñas cosas nos olvidamos entonces importante observa la pasa observa el color observa la textura que tiene que además si lo vas tocando vas notando cómo es cómo es la pasa si es rugosa si es suave cómo es esa pasa dedícate simplemente a estar pendiente de la pasa quizás penséis vaya tontería no, no es ninguna tontería no es ninguna tontería y luego lo vais a entender el porqué sigo pendiente de mi pasa veo su textura siento su textura si pesa si no pesa si me hace cosquillas en la mano al llevármela para arriba y para abajo digamos que hago como un estudio de una pasa pero sobre todo voy a sentir la pasa que es lo más importante que es lo que se nos olvida y por ese motivo en Mindfulness es muy importante estar conectados mente corazón y cuerpo para aprender a sentir básicamente una vez hemos visto la pasa lo que vamos a pasar después de usar lo que es el tacto y la vista lo que vamos a pasar es a simplemente digamos sentir la pasa lamer la pasa tan fácil como es y la meto en mi boca pero no me la voy a comer voy a sentir su textura voy a lamerla a pasármela de un lado a otro a sentir su sabor una vez hecho todo esto voy a primero a morderla pero muy despacito y sigo saboreándola vuelvo a morderla muy despacito y continúo saboreándola qué sensaciones me produce en mi boca noto un estallido sabor dulce y respiro mientras hago esto estoy con los ojos cerrados para sentir más lo que es la sensación de comerme esa pasa ya os digo se hace con una pasa pero podéis hacerla con otro fruto seco de este estilo que sería lo mismo y si no es con una fruta lo que pasa es que si es una fruta muy grande pues no nos va a servir mucho ¿de acuerdo? porque va a ser demasiado pero bueno una uva una fresa que es lo mismo que podéis tocarla podéis olerla podéis saborearla y básicamente daros cuenta si os ha sabido exactamente igual esa pasa comida como os la habéis comido o os ha sabido más buena es una es una forma de aprender a comer de forma totalmente diferente a lo que hemos estado haciendo hasta ahora ¿de acuerdo? ¿esto qué quiere decir? que habitualmente no comemos devoramos no saboreamos tragamos una forma de ser más conscientes de de las cosas que nos pasan en la vida es en la hora de nuestra comida cuando estamos comiendo si nos dedicamos a observar la comida si nos dedicamos a olerla a saborearla y luego ya la masticamos y la tragamos os daréis cuenta de que las comidas saben muchísimo más ricas pero muchísimo más ricas ¿por qué motivo? pues porque cuando damos permiso ya a que nuestros sentidos se activen cualquier cosa que comamos la vamos a saborear más y realmente vamos a vivirla y a disfrutarla más por lo tanto Mindfulness lo que quiere también es aprovechar a que valoremos todas estas cosas y disfrutemos de ellas que se nos ha olvidado ¿vale? por lo tanto mi sugerencia es que por ejemplo hoy y a partir de hoy todos los días que cuando vayáis a comer saboreéis las cosas cuando hacemos esto inclusive hasta comemos menos porque nos damos el permiso de masticar relajadamente de saborear relajadamente por lo tanto eso significa de que no vamos a devorar y a tragar y eso nos va a ayudar en este tiempo que tenemos que estar más en casa a que no estemos asaltando continuamente la nevera que no nos hace ninguna falta pero sobre todo adquirir conciencia conciencia en este caso a la hora de comer y a la hora de saborear las cosas así que que nada mi sugerencia es que una vez hecha esta primera práctica con nuestra pasa que la siguiente cosita que hagáis sea comer totalmente conscientes y de forma relajada cualquier alimento me da exactamente igual desde tomarte un café con leche hasta comerte una ensalada o hasta comerte una fresa da igual sea lo que sea saborealo disfrútalo siéntelo y siente qué es lo que siente tu cuerpo al estar haciendo esto de forma totalmente consciente por lo tanto mi clase de hoy mi pequeña micro clase porque considero que no tenemos que hacerlas largas para que así las podáis poner en práctica rápidamente se basa en esto en darnos cuenta y ser conscientes de la comida de cómo comemos de qué manera lo hacemos y luego la siguiente frase que debemos de decir una vez hemos comido es gracias gracias a todos los que han colaborado en que yo me alimente desde el ganadero que ha criado a estos animalitos hasta los agricultores desde la dependienta o los que están colocando las cosas en los almacenes del transportista a todos a cada uno de ellos porque nos han ayudado a que hoy podamos alimentarnos y a que podamos vivir y tengamos una vida más plena y feliz si somos capaces de agradecer todo eso veréis como vuestro cuerpo se siente muchísimo mejor pero aparte de todo se va a emanar una energía tan bonita tan amorosa y tan de agradecimiento que todas aquellas cosas que sean más negativas se van a poder dejar atrás así que que mi propuesta es la gratitud hacia todo en esta ocasión hacia todos aquellos que nos han dado todas las facilidades para que podamos tener en nuestra mesa la comida que tenemos para finalizar simplemente os voy a sugerir que siempre que os sentéis hacer mindfulness que respiréis que os centréis en tomar respiraciones profundas y completas y además que lo hagáis muchas veces al día tantas veces como necesitéis porque vuestra mente se haya puesto muy nerviosa muy activada por las circunstancias que tenemos ahora mismo así que que nada practicar la comida y el próximo día ya os diré otro otras cositas que se pueden hacer para sobre todas las cosas sentirnos más en paz con nosotros con nosotras mismas de acuerdo venga que tengáis un buen día un abrazo y el próximo día y el próximo día y el próximo día